Hola gente de Youtube, soy Luigi, ayudante de Luis, y como Luis está ocupado, yo haré la segunda parte de, La muerte de Wii, con las cosas que hicieron, que la Wii fuera a considerar a la peor consola de séptima generación, y su catálogo de juegos, bueno iniciemos. Una de las cosas, que más llamó la atención de la consola, fue su control Wii remote es el mando principal de Wii. Utiliza una combinación de acelerómetros y detección infrarroja, para sentir su posición en un espacio tridimensional, cuando es apuntado a los LEDs en el interior de la barra de sensores. Este diseño le permite a los usuarios, controlar el juego mediante gestos físicos, así como presionar los botones clásicos de un controlador estándar. El controlador se conecta a la consola mediante Bluetooth, puede vibrar y tiene un altavoz interno. El Wii remote puede conectarse a otros dispositivos a través de un puerto propietario ubicado en la base del controlador. El dispositivo que viene incluido con el paquete de la consola Wii es el Nunchuk, el cual cuenta con un acelerómetro y un control tradicional con dos botones y una palanca. Además, dispone de una correa de muñeca, para impedir que el jugador tire accidentalmente el control remoto Wii. Respecto a este último accesorio, Nintendo ha ofrecido una correa aún más fuerte, y el Wii Remote Jacket que proporciona una mayor protección al usar el mando de Wii. A su vez, el Wii Motion Cruise es un dispositivo que se conecta al controlador, para aumentar las capacidades del acelerómetro y la barra de sensores, permitiendo que la consola detecte acciones en la pantalla en tiempo real conforme se van realizando. El Wii Remote tiene un puerto de expansión para añadir periféricos en su parte inferior como Wii Classic Controller Pro es igual al Classic Controller normal, con la excepción de que contiene dos gatillos extra Wii Well, Wii Well, en este accesorio tendremos un modo avanzado de control para videojuegos de carreras, entre otros. Es una carcasa de plástico donde se aloja el Wii Remote, pero no añade características adicionales. Este volante se vende solo junto a algunos juegos. Aunque con su innovación, fue muy criticado por los fans Sony y Microsoft, diciendo que control tiene forma de consolador, y que no era innovación pues los sensores de movimiento, ya habían estado primero en la PlayStation 2, y que el Kinect es mejor que el Wii Remote, por mi parte se me hizo buena idea por Nintendo, pero como mando alternativo y no como mando principal, pues ahora tenemos que estar con ese control, en casi todos los juegos de Wii. Bueno, ahora hablaremos de su galería de juegos, esperen un momento, Luis que te paso. Bueno, es mi nueva imagen que tal, acaso no me veo mejor, bueno mejor descansa y yo sigo el video. En su galería de juegos, la Wii destaca por tener las principales franquicias de Nintendo como The Legend of Zelda, Metroid, Mario, Pokémon, tienen algún juego ya lanzado o en desarrollo para Wii, en adición a varios títulos originales y juegos desarrollados por empresas Tear Party. El 27 de abril de 2007, Satoru Iwata declaró que existían 45 juegos First Party para la consola en diferentes estados de producción. Las compañías Tear Party, con un mayor o menor apoyo a la consola destacando Ubisoft, Sega, Square Enix, Activision Blizzard, Electronic Arts y Capcom, también crean contenido original como Zaki Wiki, No More Heroes o Boomlocks. Cabe añadirse que se producen más juegos por parte de Tear Parties para Wii que para PS3 y Xbox 360. Nintendo también estrenó la línea New Play Control. Un conjunto de juegos de Gamecube adaptados para Wii con controles actualizados. Por otro lado, Nintendo ofrece la posibilidad de comprar desde el canal tienda Wii y títulos clásicos que aparecieron en consolas como Nintendo NES, Sega Genesis, SNES, Nintendo 64, TurboGrafx, Commodore 64, Neo Geo y Master System, usando la memoria de la consola, o una tarjeta SD para guardar los juegos descargados. Una vez que son descargados estos títulos, la consola virtual puede acceder desde el menú Wii o por canales individuales a ellos, o incluso directamente desde la tarjeta SD donde se hayan guardados por medio del menú tarjeta SD. El juego más exitoso de Wii es Wii Sports, que acompaña al paquete que trae consigo a la consola en la mayor parte de las regiones. Hasta el 30 de septiembre de 2010, se tiene contabilizado un total de 67,71 millones de copias de Wii Sports, 61 con lo que supera a Super Mario Bros. Como el juego más vendido de todos los tiempos. El juego más exitoso no incluido junto con la consola es Wii Play, con 26,71 millones de unidades vendidas. Las copias de los juegos de venta al público se distribuyen en un formato de disco conocido como Wii Optical Disc, muy parecido a un DVD. Estas se distribuyen en un estuche de plástico junto con su correspondiente manual. Recepción y crítica. Grupo de personas esperando el lanzamiento de Wii en Hamburgo, Alemania. En 2006 el sistema obtuvo una buena recepción después de su exhibición en la E3 de 2006. En el evento, la consola ganó el premio Lo Mejor del Evento Best of Show, y Mejor Hardware Best Hardware. En el ejemplar de diciembre de 2006 de Popular Science, Wii obtuvo el galardón Grand Award Winner in Home Entertainment. Asimismo, el canal de televisión Speak Television le reconoció con un premio su innovación tecnológica 234 Games Pop eligió el sistema como el mejor hardware en su correspondiente premiación de 2006. A su vez, resultó elegido por la revista PC World como uno de los 20 productos más innovadores de 2006. Recibió también el premio Golden Joystick como innovación del año 2007. En 2009, el sitio webin catalogó a Wii como la décima mejor consola de todos los tiempos. Bueno, aquí acaba el vídeo ya sarda la tercera parte parte, bueno me despido adiós.